Esa es una de las herencias que me dejó mi padre, si bien no me dejó dinero, riquezas, si me dejó este gusto y esta necesidad de hacer las cosas por uno mismo. Cuando uno está pequeño no lo entiende y quiere jugar, no quiere estar trabajando, yo recuerdo a mi padre siempre regañándome porque hoy vamos a hacer esto y mañana esto, y ahorita que soy adulto le doy las gracias y todo mi amor a ese ser que se dedicó a enseñarnos cosas productivas. Si anteriormente era por necesidad y ahorita yo pudiera pagar quien lo hiciera, pero esto me sirve a mi de terapia, me da un gusto, un placer despertarme los fines de semana y ponerme a hacer una actividad como esos escritorios para el taller, para el training. Si a usted también tiene este gusto y hace trabajitos, yo le recomendaría que compre esta herramienta, este es un desatormillador eléctrico de la marca Ryobi, que lo compré en Condipod hace unos 4 años, de 12 volts y me sirve, él cuando voy a hacer un tipo de trabajo siempre tiene que ir por delante. Esta mesa, yo ya les he compartido las medidas, es una superficie de 120 centímetros por 60 y una altura final de 74 centímetros. Aquí yo le recomendaría que si usted vive en una ciudad, hay que buscar si hay tienda IKEA porque ahí va a encontrar esta cubierta. Lo que estoy haciendo aquí es sujetando, anclando ya lo que es la cubierta a la base metálica. Aquí previamente ya se dejaron unas cejas o unas orejitas perforadas para poder hacer los anclajes. Primero empezamos a poner una sujetación o un tornillo para que nos sirva como pivote y al final venir a verificar que todo este cuadrado, que no salga ningún extremo de la madera. Hay que ser muy cuidadosos en este punto porque si usted utiliza un desatornillador como lo que yo estoy haciendo, tenemos que venir a calibrar la potencia para no maltratar o barrer lo que es el tornillo. Esos tornillos o pijas que estoy utilizando son para tablar roca de una pulgada o unas color negra o se las puede ir a buscar, que son de las que más me gustan para trabajar la madera. Entonces lo que hacemos aquí es agarrarla de todo el bastidor de lo que es la cubierta. Ya ponemos la última que es sobre este lado y es aquí la parte ya final prácticamente. Hice 12 mesas como estas, entonces espero y este video pueda servirlo y al final lo que va a quedar, vea que muy parejita la cubierta.